¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Betty? La necesito. ¿Dónde está? Y más ahora. ¡Ay Dios mío! ¿Dónde estará ella? ¡Ay Dios mío! ¡Nena! ¿Pero qué te sucedió a ti? Que estás como un agente naranja. ¿Qué? Casi como un agente naranja. Nene, deja de estarme vacilando, que esto es serio, ¿sabe? Déjame contarte. Me invitó a salir un jebo que está tal de bueno. ¡Ay Dios mío! Entonces, pues yo quería ir bien set, tú sabes. Me voy para la farmacia, comprarme unas cositas, qué sé yo, y me compré un tanín. Porque es que cuando me miré en el espejo, yo me encontré que estaba más hincha que Drácula, ¿sabe? Imagínate cómo tenía a Dráculito. ¡Ay Dios mío! ¡Ay nena! Pero tú pareces... Si te tratan de meterme este drag, pero no me entra. Esto no es nada, pero pareces una china mandarina. ¿A qué? Ola, que tranquila, ¿váulas? A que te compreta los devuelvos. ¡No, no, no, no! No, 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 por favor, no puedes, no puedes, no puedes devolverme ningún bowl vacilando. Pues déjame del cualfavor, necesito todas las ventas, mamá, porque mira esto. ¿Ah? ¿Ah? soy vendedor diamante y me dieron el uniforme mamita porque ya tú sabes yo vendo voz rita para toda la vida nena y esto hoy es la competencia hay jurado hay jurado hay de todo vienen para acá y el que gane se va a ganar el viaje para su punta cana mamá pero ahora sí como te va a ganar que es fatal hay gracia que chula voy a contarles rápido es que mira me invitó a salir porque estaba bien bueno y entonces yo quería estar sed nada voy a la farmacia me compro una cosita me compro un tan porque cuando me miro en el espejo y me di cuenta que estoy más hincha que drácula imagínense cómo tenía a draculito hoy tú pretendes meterte en este traje eso a ti no te sirve no te vas mamá yo sigo on fire tengo otra demostración hoy llevo cinco en el día de hoy mamá yo no duermo yo quiero este viaje es mío ay qué pena porque ese viaje es mío no no espera un momentito sofía mira qué chévere déjame decirte que vas al frente por uno así que no aflojes ay nunca nunca mamá conoces a sofía la conoces ay cómo estás sofía meníbal sofía 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 cómo se siente estar detrás mío chupi perdedora no te preocupes que eso será por muy poco tiempo porque la que va para la punta cara soy yo no creo chulita esto es mío ay Dios mío me encanta ese espíritu de competencia me encanta me encanta me encanta campeona muy bien qué chévere pues sabes que yo te voy a ganar porque yo tengo los balls rita que duran para toda la rita no importa porque yo tengo los balls rita que cuando los tienes gritas qué estúpida le quedó mejor que el mío muy bien bueno despídense despídense nos vemos cariño te voy a destruir ay tan bello voy a acabar con tu cresta de gallina que gracia ponte a camión con esas patitas de iguana sigan con ese espíritu de competencia nos vemos pronto manos de dinosaurio ok vamos sí sí éxito sí te dijeron tiranosaurio jex mira esta mujer es una estúpida y eso que yo la metí en el negocio y me lo va a tumbar tienes competencia papá mira a ver qué hace no 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 tengo competencia por esta mujer yo la voy a chupartir en dos mamita y te necesito a ti ay Dios mío ya que tú tienes este traje puedes modelarme mamá puedes modelarme los balls y hacer que toda esta gente los compre tú vas a hacer mis zanahorias de la suerte sigue fastidiando con la china y la zanahoria para que tú veas lo que te va a pasar con el jero de bull bueno bueno chicas bienvenidos les voy a hacer una demostración de los balls durante toda la vida en unos momentitos empiezo con ustedes deja que lleguen las otras personas gracias gracias ay dios mía buenas saludo ea diablo y quien tu eres ver a la pulga viajera de atención atención ¡ay dios jo! hola Víctor fui a la playa y me quemé toda está gracioso déjame contarle porque no quiero que me estén vacilando todo el día me invitó a salir un género que estaba tarde bueno entonces yo quería estar set pues me fui a la farmacia me compré unas cosas y me compré un tanning porque cuando me miré en el espejo me di cuenta que estaba más hincha que Drácula imagínate como tenía a Dráculito y quedaste chinita como Maripilli mi amor vueltame Sammy por favor explícame blower plancha cepillo y este pelito bienvenido al club no papi no 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 te equivocaste déjame explicarte que fue lo que pasó mira es que no no déjame explicarte escuchate esto Maripilli mira es que estaba con esta jeva en su casa y entonces de repente el novio llegó a la casa sin avisar sin llamar tú sabes que tipo tan desconsiderado entonces yo me tuve que hacer pasar de estilista tuve que recortarle las puntas tuve que hacerle la pollina tuve que darle maniquita y hacer blower y hacer blower y hacer blower y hacer blower mira termina con la muñeca mira es barata mira para allá estoy embarata ojalá ojalá te caiga las manos en canto ay mamita yo goce antes de que él llegara antes de que él llegara ya yo le había dado una buena cepillada y le había dado tanta queratina que la dejé el asia pero que es lo que está pasando aquí Sammy Sammy ven acá ven acá como sabes hoy es la última su presentación para mis bots para ganarme el viaje no papi pero ya yo te compré los bots yo lo sé yo lo sé Sammy y gracias te lo agradezco pero necesito vender más porque estoy adelante por un solo punto y necesito tener más ventas para poder ir a su punta cana papi te lo vas a ganar si necesitas alguien que te cargue si hay jevas necesitas que alguien te cargue la maleta ya cuenta conmigo hermanito sabes que si vamos a ir todos pero ahora mismo necesito que me ayudes con el público bueno allá hay dos jevas que están bien buenas yo te puedo ayudar con cualquiera de las dos Sammy no necesito que me ayudes que te hagas pasar por el público y leas esto que es tu experiencia de los dos Rita pero mira ellos no saben nada esto es shhh callao shhh callao o sea como actor como un actor como la canción de Tojeo callao tú la que mira esto es fácil conviérteme en surfer para meterme en la playa con la marejada esta histórica y que me lleve una hora o mejor aún conviérteme en hoja seca para que me pasen el rastrillo y después me echen una bolsa negra y me quemen el día a candelaria o más fácil sencillo conviérteme conviérteme en harina y café para que después que me cuelen se aborre y me lleven el zafacón que es eso un pote chihuí como que un pote chihuí deja eso amado que esto es serio deja contarte lo que me pasó iba a salir con un evo que estaba para dar de bueno pero nada me voy a la farmacia me compré unas cositas para verme ser porque cuando me miró en el espejo me di cuenta que estoy más hincha que Drácula papá imagínate como tenía a Dráculito y quién es el evo trivilín porque tú estás del mismo color de Pluto ¿estás contento? ¿estás allá? ¿estás contento? Mauricio estoy bien contento conseguí trabajo de compositor para un muchacho joven nuevo un cantante que escribió una canción que lo va a hacer famoso ya tú verás es pegajosa tú de compositor cántame cántame un canto oye la dice despacito no he escrito el resto Mauricio es que esa canción ya existe solo canta Luis Fonsi ese no es el punto bueno ¿qué está pasando aquí? Mauricio qué bueno que llegaste necesito tu ayuda necesito vender bowls ricas a todas estas personas para poder ir a Punta Cali ¿puedo ir contigo Luisu? ¿tú tienes pasaporte? ese no es el punto la cosa es es que necesito que tú digas tus experiencias con los bowls que compraste para que no dañes nada pero yo te compré los bowls sí yo lo sé yo lo sé y muchas gracias pero necesito tu ayuda en convertir a esas personas a comprar los bowls te hice un libretito y cuando te toque tú les dices y se los vendemos y vamos para Punta Cali como de embuste como de embuste es como de embuste es actuando eres un actor ya tú verás señor yo no te pido que me des solo ponme donde hay se acaban y no las pruebo muchachos mi lema de hoy es bien sencillo estoy como mantecado con whisk cream esperando que me pongan la Chevy encima oye y les tengo una sorpresa el libro de las moralejas ya está ya está por fin la semana que viene lo voy a sacar y quieren ver la última morada que le añadí a última hora tiene que ver con la marejada anunciaron una marejada en Puerto Rico y todo lo que vivía en la cota se preparó menos el equipo de los rompenolas que sabes que no pusieron un rompeolas frente al parque creció la marejada se metió el agua en la calle como no pusimos la protección se metió al parque chacho arrancó la cantina y llegó hasta el home y ahora moraleja cuando eso crece llega hasta home mira que ay chesterchita oye pero tan mal estoy chinita te ves explicarte nene que iba a salir con un huevo que estaba tarde bueno y yo me quería ver el set entonces salí a la farmacia me compré unas cositas incluyendo un tanning porque es que nene cuando me miré en el espejo yo me di cuenta que estaba más hincha que Drácula imagínate de cómo tenía a Dráculito ok chester ahora eres la chica más cool que hay ay ya déjeme lari lari ven acá como te estaba diciendo hoy es el último día de la competencia viene jurado y todo y necesito tu ayuda para vender estos boos momento momento ya yo te compré y no solamente te compré yo todas las doñitas que conozco te compraron dichosos boos eso ok a una yo cogí la escuela yo también dije aquí estoy suave tu topito aquí está no no chester necesito tu ayuda con el público que tengo aquí para que ellos me compren más hey aquello es mío ya te le sientas al lado ahorita pero primero está de negro quiero hacer lo mismo que hizo el muerto menos morirme chupi léete esto que te escribí y para que lo digas cuando te llame para convencer a todos ellos esto es como un libreto que yo te escribí por favor aprende a ti mismo y lo dice así como un secreto entre tú y yo tú y yo esto me da calla hola muchachos llegué carlos que que tú haces con estas muñecas lo que pasa es que linda colecciona muñecas y yo se las estoy peinando siempre se las dejo peinadas ¿cuál es la crisis? ay carlos carlos ven acá por favor tienen que parar ya tienen que dejarla ridícula de verdad ¿qué es lo que pasa? nena parece un esquíter de china carlos es una historia de draculito pichea ¿de draculito? lito ¿cuál es la crisis? chupi ven acá es chupi es chupi es chupi es chupi es chupi digo ya medio masticado pero eso chupi ¿qué te interesa la historia? chupi deja esto aquí todavía me cansé de estar peinando y los tengo que vender para poder ir a chupi un tacana y tú sabes esto necesito que tú cuando yo te diga leas esto para convencer a esas personas a que me compren todos los bowls lee esto como un libreto eres un actor vamos a vender mucho y nos vamos a hacer si pero es que ya ya yo compré todos los bowls chupi yo lo sé pero es que necesito que leas esto para que ellos compren que ellos compren que compren pero pero o sea pero tú quieres que compren los bowls exactamente los bowls que ya yo compré exacto y tú quieres que yo lea esto y diga lo que dice esto exactamente lo que dice ahí pero es que si yo digo estos son mentiras ¡same por su amor! y yo no puedo decir mentiras necesito que lo leas chupi ¿qué tú quieres que alán me regañe? siéntate siéntate cuando te toques no te doy mentiras alán me va a regañar muchachos vamos a comenzar necesito que se sienten y aplaudan aplaudan mucho necesito energía necesito que me compren esto todo el tiempo todo el tiempo necesitamos energía vamos siéntense pero por ejemplo cuando tú te presentas y nosotros aplaudimos hablamos de los bowls aplaudimos me puedo sentar a lo de la doñita yo me voy a sentar al lado de la turquiva ay es que tú perteneces chupi chupi necesitas como que prepararte ¿dónde vienen? yo me siento y me quedo aquí yo me voy a quedar aquí me dijeron que aquí ok ok Luiso este es tu momento tú puedes vas a hacer esta presentación y todo el mundo te lo va a comprar Jaime jálame la jaula Jaime jálame la jaula eso Jaime ay que recuerdos con Jaime ok 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 ¿estás heavy? estoy ready bienvenido mi nombre es Luiso chupi para de hacer esto ya ya está bueno de aplaudir que aplaudiéramos a cada rato chupi yo lo sé yo sé lo que pero que lo dijo que aplaudiéramos no pasa lo que dije pero hay otra energía ok 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 bienvenidos a todos como verán los bowls Rita son los mejores bowls resistentes hechos de plástico los mejores en toda la vita porque son Rita buenos para toda la Rita y dice la música cómprenme con el ¿qué haces tan fácil? y nada deja que mañana deja que mañana le toque a la pierna para que se vea pues pues modelando los bowls nenes chupi tú pareces una iguana aplastarrastrándose por la carretera nena perdón como podemos ver los bowls Rita tienen una textura única pásalo para que toquen la textura pásalo textura espera textura 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 toca esto para que vea la textura coge el bowling los bowls Rita son muy buenos resbalan resbalan los bonitas resbalan resbalan dame tu manita dame acá dame acá para que no se te salga de ahí para que no se te salga está bien porque para sacar esto para sacar esto va a ser bien malo ya me lo imagino con calma siéntate Carlos vieron ya la textura si oye son buenos se quedan en tu mano y no es tu ropa bueno entonces quiero escuchar de algunas personas que ya me han comprado bowl sus testimonios son muy importantes para la compañía habrá alguien que quisiera compartir alguien que tenga algún tipo de que decir Carlos Carlos tú primero a lo que tocas a lo que tocas a lo que tocas como rayos quiere que no no puedo aguantar el papel yo creo que así que pena un momento un momento fuera de todo háganlo rápido una yo lo hago esto es harakiri una ok afeitarme hoy afeitarme hoy sana sana una colita de ranas y la sana ahí está la mañana Carlos por favor puedes presentarle a esta persona este él es el señor Carlos lo acabo de conocer ahora me está su nombre por chupintuición un aplauso yo lo usé y se lo recomiendo mi esposa linda ella no dice esto ella 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 pero es que no puedo decirlo pero es que no lo estamos bien contentos ah wow que bueno que los compré gracias gracias carlos abrazo otra persona que quisiera decir algo alguien que no conozca usted usted señor con el gorro como se llama lari tú lo conoces quiero contar mi experiencia mi nombre es lari yo también compré los bows rita no hay nada mejor para guardar el carrucho para guardar el cuajito y el king los guardo ahí y los mantiene fresco cuando salgo me los llevo tan pronto veo una doñita le ofrezco lo abro y le doy un mabí y después guárdame eso ahí bonrita para toda la vida lari lari no es si lo hizo lo que pasa que después de un carucho lo que viene siéntate siéntate gracias señor lari gracias habrá otra persona que quisiera decir usted ahí al frente ¿cómo se llama señor? Samuel pasa Samuel me llamo Samuel cuéntanos tu experiencia con los Boats Rita hola soy Samuel y utilizo los Boats Rita para toda la vida pues a veces por causas ajenas a mi voluntad tengo que encerrarme en un closet o peor meterme debajo de la cama y con los Boats Rita pongo mi merienda y puedo pasar largas horas comiendo en lo que sale el marido y cuando se acaban en la comida puedo usar los Boats para escuchar si el marido se fue abrir la puerta y correr gracias 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 habrá otra persona que quise usted el entusiasmo el entusiasmado como se llama señor Brad Pitt gracias señor Pitt puedes decir su 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 anécdota los los Bo Rita son los mejores en mi casa los casa 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 en mi es que tiene el acento mal en mi casa yo los uso tú no tienes casa ese no es el punto por eso los recomiendo mi yo no voy a decir esto si lo dices te pago doble mi esposa los usa para guardarme la comida mmm que rico mmm fíjate a mi me guardaba todo en otro bowl oh completamente innecesario fuera de verdad yo te odio tanto pero tanto amor pero lo único que te deseo es que te vuelvas correa de cuero y que tu dueño sea gordo y sea muy chiquita y tenga que hacerle otro roto adicional y te hagan el roto con un clavo de cemento de 6 pulgadas bueno está bien gracias señor Pitt bueno como puede como puedes ver los bolritas mantienen tu comida fresca una vez linda la puso bien fresca entonces yo estaba y yo le decía ya por ahí ya y yo decía y yo diría ya agua br Some rius ¿Tú sabes qué? Una vez yo salí con una jeva que... Tú sabes que le gustaban los hombres bien altos, bien altos, bien altos. Entonces, como yo no soy tan alto, ya no quería salir conmigo. Entonces, yo me puse zapatocones, no quería así. Me tuve que poner unos zancos y entonces se enamoró de mí. Me decía, tú no mides seis pies, pero como si los midieras. ¿Tú sabes que mi ex salía con tipos de todos los tamaños, pero le gustaban los altos, de verdad? Una vez salió con un baloncelista, se la donquió varias veces y de mallita. Bueno, la última vez le volaron el canasto y le esbarataron el tablero. Gracias a Dios. Fíjate, a las doñitas no les importa cuánto tú mides, ¿verdad? Después que lleguen. ¡Súper! Personas del público que no conozco, que nunca he visto en esta barra. Como pueden ver, los bolritas son bien resistentes. ¡Ah! ¡Resistentes! ¡Ven acá, no te creo! Déjame ver. Vamos acá. ¿Son fuertes? ¡Ah! ¡Qué aludio! Oye, son... Son súper fuertes, ¿verdad? ¡Ven, ven! ¡Ah! Son fuertes, son fuertes. ¿Qué estás pasando conmigo hoy? ¿Qué estás pasando conmigo hoy? Fíjate, a las doñitas les gusta fuerte. Las doñitas saben. Ya, ya, ya. Además de esto, como pueden ver, los bolritos. Oye, venga acá, el bolrita quema. Sí, sí. Bolrita quema. Es por el plástico en el que está hecho. Y este plástico los hace sumamente baratos. Así que, ¿quién quiere uno? ¿Quién quiere dos mil? ¡No, no, no! ¿Quién crees? No le cobre el ibu. Dale, cógeles todos. Déjame pasar la libreta. Mira, aquí tenemos que ir para aquí. Uno para así. Te van a querer el bol. ¡Qué peor es! ¡Qué peor es! Bueno, Luiso. ¡Ay, mamá, cómo! Muy bien. Déjame decirte que Sofía va al frente por uno. ¿Cómo? Nena, nena, no. Pero tú tienes que ver todo lo que yo he vendido hoy. Tengo un nuevo inventario y todo. Esta gente me está comprando. ¿Ah, sí? Seguro que sí. Lo siento, perdedor. La que va a parar a punta cana soy yo porque acabo de hacer una presentación espectacular. ¡Ay, mamita! La única punta cana que vas a ver está en tu cabeza. ¿Qué? Ok, voy a entrar la data. ¿Tienen la lista? La chica. La lista soy yo, la bruta es esta. ¿La lista con la lista? Ok, pásamela por acá. No puedo entrar la data. Yo le digo, si no tienes con quien ir a punta cana, me avisa, yo te cargo las maletas. Eh, mis, y si hay muchas canas, me apunto, ¿sabes? ¿Sabes? Muy bien. Muy bien. Díganos, díganos, vamos a controlar estos datos. Ok. Muy bien. Tengo dos puntuaciones listas. Dios mío, que desespero. Vas a seguir y digas ya. ¿Ganó Luisa por uno? ¡Eso! 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 ¡Aguate! ¡Toma, mamita! Gracias, gracias. ¡Chup isteria en tres, dos, uno! ¡Ay, qué me ha bajado esta cara! ¡Ay, qué me ha bajado esta cara! ¡Ay, qué me ha bajado esta cara! ¡Ay, qué me ha bajado! ¡Ay, qué me ha bajado! ¡Ay, qué me ha bajado! Ok, perdón. Hay que hacer una corrección. Pasó. Eh, ganó Sofía por uno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, usted ya en tres, dos, uno! ¡Ay! Voy para punta acá, Ana. Voy para punta acá. ¡No! ¿Cómo está esta? Un momento, mamita, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es esta matemática? Explícame algo ahí. Bueno, lo que sucede es que han cancelado dos órdenes que habían hecho. Chupi, un momentito. ¿Quiénes me cancelaron? ¿Cómo es esto? Ok, un tal Mauricio que le rebotó el cheque. Chupi, tú no tienes fondo. Ese no es el punto. Lo importante es la intención. ¿Y qué fue la otra persona? Que fueron dos. Entonces, un tal, la tarjeta de un tal Carlos Pendejimérez que le cancelaron la orden. ¡Carlos! No, no, no. ¿Qué te lo comparen? No, no, no. Tiene que haber sido linda. Si no, no fui yo. Es que yo perdí por culpa de linda. Es que a esa mujer, si yo la cojo, yo le diría... ¡Esa es la comida! ¡No diría que es la mejor persona en el mundo! Carlos, aquí. ¡Ay! Aquí, pero si puede... ¡Carlos! Sí, ¿cómo no? ¿Se puede saber qué de vosotros haces aquí? Baja la voz. Hay gente que no conocemos. No me mandes a bajar la voz, Carlos Pendejimérez. No me hables alto. No me mandes a bajar la voz. Hay gente que no conocemos. Están ahí. ¡Subo la voz! Frente a quien sea y en donde sea. ¿Entendiste? ¿Qué está pasando aquí? Ok, parece que tú cancelaste una orden de unos bols que yo le había comprado a Luis. Pues mira, sí, sí, cancelé la orden. Porque tú sabes muy bien que tú no puedes usar la tarjeta. Sin decírmelo. Carlos, yo te doy una mesada a ti semanalmente. Yo te doy una mesada semanalmente. Y te digo... Carlos, subo la voz frente a quien sea y en donde sea. Te voy a decir una cosa. Yo te di a ti una tarjeta para que la uses solamente en casos de emergencias. Y tú sabes muy bien que me tienes que pedir permiso antes de usarla. Bueno, pero es que yo quería ayudar a Luis. Bueno, mira, no me importa. Ok, ganó Sofía. Por uno, bravo, Sofía. Por uno, por tu cara. Gracias, comadre, gracias por destruirme el sueño. Es su punta cara. Ah, 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 ah. Hablo, hablo. Qué pena no me da. No, no me miren así. No me miren así. Mira, pensándolo bien, yo necesito un par de bowls. Porque parece que los que cansa tienen patas porque se desaparecen. Además, estoy cansada de que pongan las sobras de la comida en bowls de mantequilla. Eso apesta. ¿Cuánto valen los bowls esos? No son bowls esos. Son bowls ricas. Duran para toda la rica. ¿Cuánto cuestan? Bueno, aquí yo tengo lo de los bowls. Densito, ¿va a querer uno? ¿Uno nada más? Eh, bueno, dame una orden. Ay, pues, eso cuesta 25 dólares. Perfecto. Si es así, tenemos un empate entre Sofía y Luis. ¡Oh! ¡Vamos, verdad! ¡Se puede, doctor! ¡Se puede! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!